Tengamos la puta fiesta en paz, guardemos la compostura, hagamos como si nada. Que esto sí que se nos da, esta noche y fin de año en casa, un montón de amigos vendrán a cenar. Mientras tanto aquí hay bofetadas, reproches y dentelladas. Golpeamos con gran celeridad. Es la guerra, es Navidad. Esta noche y fin de año en casa, nuestros invitados están a llegar. Hoy aquí hay bronca, vaya novedad. Tiemblan los cimientos de la ciudad. Cuánta porquería por ocultar. No se preocupen, es nuestra más preciada especialidad. Tic-tac, los chicos están a llegar. Tic-tac, cariño, pon el caban fría. Y cambia ya esa cara de funeral, que estos lo van a notar. Hoy me voy a emborrachar. No pararé de bailar. No pararé de bailar. No pararé de bailar. Da, 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 ah, da, da, da